Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mar alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este Salmo 23 es tan maravilloso, tan poderoso. En él podemos ver los recursos de Dios para nosotros. Como Dios cuando es nuestro pastor, cuando lo convertimos, cuando nos acercamos a él y permitimos que él sea nuestro pastor, Dios nos llena de riqueza y de bendiciones extraordinarias espiritualmente. Escucha lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mar alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero hablar el Dios que no alienta, el Dios que no da aliento. En este versículo 4 del capítulo 23 de los Salmos, mira lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mar alguno, porque tú estarás conmigo. Hay tres o cuatro puntos aquí importantes. Primero, habrá momentos en la vida que enfrentaremos situaciones y pasaremos por momentos donde pareciera que son valle de muerte. Dios nos está diciendo en este Salmo, inspirado por David, porque el Espíritu Santo inspiró a David a escribir este Salmo. Dios lo primero que nos dice, no se sorprendan, habrá momentos de muerte, habrá momentos donde pareciera que todo va a morir, donde el temor o el miedo se quedará en por heral de tu vida. Andará por valle de sombra de muerte, pasará por situaciones difíciles, donde tal vez tu vida va a peligrar, donde tal vez el proceso, el sueño de Dios va a peligrar en tu vida. Pero Dios hoy te está diciendo lo siguiente, no temas, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque pase por los momentos difíciles, el Salmista dice, tú estarás conmigo. ¿Y sabes lo que dice Dios? Yo estaré contigo. En medio del valle de muerte, en medio del proceso en que te encuentres, yo estaré contigo. El Salmista está diciendo que Dios está con nosotros, cual sea la situación a la que nos enfrentemos. Y mira lo que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay tanto que hablar de este Salmo, especialmente de este versículo 4 del capítulo 23 de los Salmos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Espero en otro momento poder ampliar más sobre este punto tan importante. Pero antes quiero tocar un punto importante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, fíjate y mira lo que dice acá. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El salmista David nos está diciendo que el Señor soplará sobre nuestras vidas, y que todas aquellas cosas muertas volverán a tomar vida. Y todas cosas inanimadas volverán a reanimarse, o tomarán la vida que necesitan tomar. Hoy quiero levantarte en el nombre de Jesús, y darte esta palabra de aliento. No sé cómo te levantaste hoy, cómo te acostaste anoche. Tal vez hoy te he levantado sin esperanza, sin aliento, pensando que tendrá el mismo día que tuviste ayer de fracaso. Pero Dios hoy soplará aliento, su vara y su callado te infundirán aliento. Prepárate, porque todo desaliento en tu vida hoy será disuelto, eliminado, quitado. Dios va a soplar aliento de fuerza, aliento de vida, aliento de fe. Y vas a comenzar a respirar el aire del cielo, a sentir el aliento del Espíritu Santo de Dios. Él es el Dios que te alienta. Así que no te desanime, porque en esta mañana, fíjate lo siguiente. No hay coincidencia que estés mirando este video ahora mismo por este canal. Dios lo organizó, lo planificó, lo preparó, porque Él sopla aliento. No solo está contigo en los momentos de valle de sombra de muerte, sino que Él te dará el aliento. Su vara y su callado infundirán aliento. Y declaro en fe que el aliento de Dios será infundido en tu vida, en tu ministerio, en tu casa y en toda tu familia. Dios te bendiga mucho. Continuaremos con más. El aliento de Dios está sobre tu vida. Bendición.